¡Listos! Partida, salieron los participantes de la segunda del programa, retrasa Pacific Dancer que en el último lugar viene rápidamente Firecracker por fuera y el ejemplar Red Sensation por dentro de Charla Punta, Toro Negro se ubica en el tercero Coco Sparro al cuarto, en el quinto Southwiller luego está corriendo por la parte central Insurgente y se quedaron en los últimos puestos con el cobayo El Doret, anda Pacific Dancer hay pelea por la primera posición, por dentro Red Sensation domina al caballo Firecracker que corre segundo, Toro Negro tercero, ataca El Doret por la parte exterior de la cancha de harto puestos junto con este viene Southwiller cuando se a la última con se estrechan las posiciones Toro Negro está pasando a dominar la situación ataca por dentro El Doret por fuera y Southwiller entre los dos cuando se avecina a entrar a la recta final desde el fondo mejora Insurgente por el centro de la pista cuando están ya en la recta final Toro Negro El Doret por la parte exterior viene pasando a dominar la carrera cae Insurgente por fuera desde el fondo pero El Doret está dominando la situación Southwiller insiste por dentro hacia el segundo lugar porque El Doret les dijo adiós en la segunda del programa para el segundo Southwiller domina El Doret el número ocho ganó El Doret la carrera segundo Southwiller, tercero Toro Negro, cuarto Insurgente, quinto Red Sensation luego se metió el cobayo Pacific Dancer penúltimo Fair Cracker, último Cocos Parts